Si, pasen. Esto son los muchachos. ¿Qué es lo que? Ya, bien. ¿Estos son los que tú me dijiste? Sí, sí. ¿Tu nombre? Mucula. ¿Y tú? Pichicho. Bueno, yo espero que ustedes estén claro con lo que se hace aquí. Aquí no hay que darle muchas vueltas. Esto te busca cuánto en la calle? ¿Ok? ¿Tienes alguna experiencia? Él salió ayer. ¿Dónde tú estabas preso? Claro. ¿Dónde tú estabas? Una vueltica que caen, pero no se repite. Yo busco un motorcito y vaina, pero... Ok. Él me dijo a mí que si una vuelta que sale mal usted que se encarga de sacar a la bola. Como te digo, aquí no hay problema. Yo tengo todos los contactos adentro. Yo resuelvo. Ok. Lo único que aquí no se puede desafinar. ¿Te entiendes? Yo no brego con ladrones. ¿Ok? Ladrones es no robarse lo que sea uno se roba. Ellos yo entendieron. Yo entendieron. Ya, ya está hablando con gente que son duras. Entonces, mientras haya fidelidad de allá para acá, será igual de aquí para allá. Bueno, la primera tarea para hoy es... Tú sabes que la gente cobra hoy en la zona franca. Sí. Y el prestamista aquel, el que se nos escapó el día, él va a recoger hoy, ¿verdad? Él es moca y está armado. Sí. No, pero no importa. Ustedes van ahí con él. Él va a recoger hoy y ustedes le recogen a él. Lo recogemos. Que no se hable más. Sí, no. Vamos a darle entonces. Le espero aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya saben. Ya. Venimos con eso y nada. Cualquier cosita que se presente en el camino, ustedes lo recogen también. Sí. Ah, el detalle, díganle que si pasa algo, no lo conocemos a él. No se preocupe. Ya. Jefatura. Oh. Prove. Un éxito, pero... Todo bien. Un par de imprevistos, pero se resolvieron, sí. Bien. Sí. Ahí hay 110. ¿110? Uh-huh. El tipo está más loco. Pero loco, el tipo está más rabioso. Se puede retirar el par con los pies. Pero estos tipos son duros. En pergamita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es fácil, pero aquí está todo. Claro. Para la próxima hay que... Hay que estar más activo, porque el tipo sacó. Tú sabes que todo el mundo se defiende, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, la suerte. Pero que también le puede llegar un tipo... Un segundito, ¿verdad? Ahí tiene 20. Ahí tiene 20. Ahí tiene 20. Ahí tiene 30. Nada, muchachos. Buen trabajo. Ridel, ¿por qué no se tuve gente y el 30? Lo que pasa es que él es el contacto. Ustedes robarían si no tienen dónde ir a robar. Nosotros tenemos un sitio seguro. Ustedes me van a ir bien siempre, ¿ok? Y eres el contacto. Además, tiene mucho tiempo trabajando conmigo. Sí, pero somos nosotros los que nos estamos riegando. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Oye, pichichos, para que ellos vean que se van a poner cómodos. Busquense otra vaina más bacana, porque nosotros solo buscamos eso en la calle. Busquense una vaina mejor, porque 20 no hay cuarto para uno. Sí, pero déjame decirle algo que quede claro aquí en esto. Esto es un negocio. Yo soy el dueño de mi negocio. Ustedes no me pueden poner en condiciones de mi negocio. Si ustedes creen que no les conviene... Patrón, no es que estamos mal. Oiga, patrón, me está mal interpretando, patrón. Óigame, ¿qué es lo que? Lo que le estamos diciendo es que busquemos una feria mayor para un movimiento de eso, porque si uno sale herido de una vaina de esa... Eso no nos conviene, no nos conviene. La experiencia le dice que eso es impredecible. Usted va y se tira. Y usted no sabe lo que va a parecer. Esta vez fue eso. Pero en otra ocasión puede ser más, puede ser menos. Oye, oye, asegura que sea más, porque eso no da nota. Esa cantidad no da nota. Oye, no me presionen. Eso sí no voy a contar. Presión de nadie. Si no le conviene, ustedes me dicen. Habla con ellos, háblanos ellos. Espero que haya algo que ustedes notan. Mira, hazme el favor, hazme el favor. Sí, pero déjeme explicarle una cosa. No te vas a tener la vaina ahora, porque vamos bien. Hay algo que se ha hecho bien. Hay caras que ustedes no están tomando en cuenta. Si hubiera pasado algo ahí, usted decae en la cárcel, quiere que lo suelta. Entonces llévense de él. Piense en eso. Tranquilo, muchachos. No lo pongas así, que va a salir todo bien. Piense en una vaina mala y que ustedes caigan en el bote. ¿Quién lo va a sacar del bote? Líder, lo tiene que malinterpretó. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Que busquemos la manera de que los nuevos movimientos que hagamos dejen más cuartos, porque 20 mil personas son los cuartos para nosotros. Ojalá, ojalá, ojalá. Pues ya, estamos bien. Oiga, 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 oiga lo que hay. Hay un empresario que tiene una finca. ¿Tú sabes cuál es? Sí, sí, sí. Ya le han dado dos golpes a él, pero han sido bajitos. Él vendió una cosecha. Y nosotros, él, tengo la información de que él va a ir para el banco con ese dinero. ¿Cuándo? Por la mañana. Por la mañana él está. Ustedes lo siguen y ese dinero no puede llegar al banco. Ya nos hablo mal. Vamos a darle. Vamos a darle con ustedes más. Hablamos, líder. Vene para allá. Sí. Explíqueme, no coronamos nada. Se cayó todo. ¿Qué pasó? El tipo andaba con más guardia que el Golfo Pérsico. ¡Dios! Yo tengo que pagar tantas vainas de fin de semana. No, muchachos, sigue teniendo. Se cayó, lo siento. El quería, ya te digo, no, suelta eso. El tipo se veía que se podía ver nada, porque ahora te ha tirado los guardias. No, 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 porque no lo tratamos, sí. Es que nosotros damos esa catálica, nosotros le llegamos, ¿eh? Sí, pero así nos vamos a, no, tranquilo, llévete de nosotros. Yo te dije que no me meten esta vaina, que esta gente es tan débil. Oye, por lo que yo estoy mirando, por lo que yo estoy mirando, tú llevamos a poco tiempo trabajando juntos. Oye. Hay que tener, para precargar este asunto hay que tener, ¿eh? Bueno, te lo dije. Le llevamos tirano. Él y yo, oye, él y yo no metemos un deseo y resolvemos. Este tipo fue que... Ahora, ¿y quién tiene el cementerio? ¿Quién tiene el cementerio ahora? Producto de esa misma acción. Sí, pero Gil, oye, 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 Gilco, yo le dije a él que no hiciera eso, porque ahí no se podía. La mamá había guardia. La mamá tomaba su aire, hoy fue un día que no se produjo nada. ¿Cuál es el próximo plan? Díganme ustedes, Lidia, ¿qué es lo que? Oigan lo que hay, muchachos, yo cumplo año mañana. Yo cumplo año mañana. ¿Verdad? La felicidad de este. Gracias. Y quiero celebrarlo aquí en mi casa. ¿Sin cuál? Celebrarlo con todos ustedes aquí, mi gente. Jefe, que yo no puedo ser tan bien que celebrar, porque yo tengo demasiados problemas, demasiados líos este fin de semana. Pero tenemos todavía el tiempo, podemos hacer, se me ocurre algo. Te veo un segundito. Muchachos, tú verás, aquí se va a producir dinero tranquilo, pero con calma, porque no podíamos, no podemos desesperarnos. Sí, bien, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira. Oh, ya. ¿Sabes lo que es? Claro. ¿Sabes lo que es eso? Repita conmigo, grapa, eso es grapa. Usted sabe que en la calle andan unos vehículos. Así es tu vehículo. Que andan a una alta velocidad, ¿verdad? Sí. sería lamentable que uno de ellos tengo un accidente pero si lo tiene necesito un lugar donde pasen vehículos interesantes le van a poner la grapa cuando sea accidente ustedes me dan los primeros auxilios no 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 ahí no creo que haya suficiente vehículo las américa ya el aeropuerto claro que sí todo el que ven en el vehículo Dale para allá, cuento con ustedes. No, se va a celebrar el cumpleaños. Oigan, mi cumpleaños está en sus manos, ¿ok? ¡Ya! Mujeres, por saco. El pan de las gallitas en la mesa. El pan de cara cortada. Nos vemos, jefe. Jefe. Coronamos todos, tenemos la pampara. La verdad de la pampara, mi loco. Usted quiere la fidelidad, a mi loco mandamos también. Para que usted vea que es lo que es. Guau, 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 guau. ¡Ay, ay, ay! ¡Dolores! ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? En el aeropuerto hay saliendo. ¿De América? Sí. Él le tiró la grapa fuerte. Tiene jipeta, dios. Como diez vueltas. ¡Yes! Le hicimos los primeros sitios, aquí estamos. Llamen a las mujeres. Llamen a las mujeres. ¡Cumpleaños! 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 ¡Muchachos! Aprovecho la ocasión. ¡Un brindis, un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis por el mergadero cúmple y el mergadero por ahí! ¡Cumpleaños! 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 ¡Papa! 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 ¡Salud! ¡Cumpleaños! ¡Aló! Primo, ¿usted está en su casa? Sí. ¡Cumpleaños! 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 Tía venía del aeropuerto y tuvo un accidente. ¿Cómo sí? Le pusieron una grapa en la carretera y eso provocó que la jipeta se volcara. Pero... ¡Mami! Ay primo, ella vino de repente porque quería darle una sorpresa para su cumpleaños. Le robaron toda su pertenencia. ¿Qué? ¡Pero te rígan! ¡Ella murió! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Lider! ¿Qué pasó con su mamá? ¡Yo la maté! ¡Noooo! No! ¡Qué lástima que a la persona tienen que tocar fondo para darse cuenta que la maldad tiene un final muy negativo! Si te gustaría este vídeo, compártelo.